Y bienvenidos a un nuevo episodio de Little Nightmare, estamos aquí justo donde lo dejamos y vamos a continuar con esta maravillosa aventura, vale Estoy grabando esto de noche, evidentemente últimamente no he tenido tiempo, entonces bueno, ahí es lo que hay, es la iluminación que hay Si me veo, si me veo, no me veo, pues bueno, ese es mi color que quieres que te da, bueno no, pero este, bueno, entendamos que la iluminación está un poco por allá, ¿no? Vale, vamos a continuar que nos quedamos con la damisela, vale, nos quedamos con la damisela Y les voy a ser sincero, si bien yo ya me he pasado este juego, no recuerdo casi que nada de esta parte, vale Las otras partes las recuerdo más o menos, sé que tenemos que ir por una llave, pero creo que esta llave, por lo menos tengo recuerdos De que la primera vez que jugué este juego me dio problemas esa llave, vale, estuve mucho tiempo tratando de encontrarla O batallando, no me acuerdo, pero sé que me dio problemas, vale, así que vamos a continuar Y no es buena idea, uy Vale, está cantando una cancioncita Vale, yo creo que ahorita no pasa nada si corro, ¿no? A ver, señora O sí Ah no, bueno, sí, sí pasa, sí pasa Vale, yo pensé, dije, a lo mejor está de chill, está tranquila, está sacando unas buenas melodías Pero no, no, la verdad es que no estaba muy de buen humor que digamos, ¿vale? Eh, hay que tener cuidado con esta señora, esta señora me instaqlea, literal, ¿eh? Me ve y me instaqlea Tiene sentido, es el jefe final Eh, a ver, yo creo Que gallo gallina, ¿no? Gallo gallina ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hay un rival aquí? Gallo gallina Sin hacer ruido ¿Se va a ir? No, tengo que ir por la llave que está en la otra habitación Bueno, creo que está colgada o algo así, la tengo que tirar, voy a hacer ruido y ella va a venir a ver qué onda Algo así era, o estaba arriba de algún sitio Estaba en el jarrón, creo, ¿eh? Sí, mira, el jarrón tiene el símbolo de la puerta, ¿vale? Entonces, la puerta que está cerrada Entonces, pues bueno, yo creo que está más claro imposible Eh, brincamos Menos mal que su cama no rechina, ¿eh? Porque es que, a ver Eh, ¿cuál es la col? La col es sencilla, rompemos el jarrón Y nos escondemos abajo de la cama, ¿eh? Ay, menos mal si pude Ay, me espanté por un momento, no podía A ver, que venga la señora Oye, ese, 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 ¿cómo se llama este cuadro de abajo? No el de arriba, el de abajo El de la niña con el este amarillo Se me afigura un poquito el coro ahí, ¿no? Oye, no viene, no viene la señora A ver, pues yo agarro la llave, ¿sabes? A mí, si no viene la señora, pues ¿qué quieres que te diga? Yo agarro la llave A ver No, creo que siga ahí Ya no la escucho cantar, a menos que se haya callado la boca Pero, oh, se estrelló, se estrelló el Espejo O ya estaba estrellado No me fijé, la verdad Eh, está pasando justo el coche que vende comida, ¿eh? Así que, bueno, si se escucha Eh, XD Eh, vale, rompemos esta cosa Voy a Llevar la llave Y bueno, parece que no era tanto drama lo de la llave Creo que, creo que era otra cosa, entonces Pero me acuerdo que había un acertijo Donde había como Diez Bueno, no, diez Había que subir escaleras, bajar escaleras, pisos No me acuerdo Bueno, me acuerdo una cosa fea, ¿no? Creo que se escucha, ¿eh? Creo que se escucha Creo que se escucha bastante Es que, claro, tengo abierto Normalmente cuando grabo Tengo cerrada la ventana Pero, claro, en esta ocasión Tenía calor Tenía calor Tengo la luz prendida Me estoy asando vivo Vale, entonces Pues decidí abrir la ventana Eh, pero bueno Que pase el coche que vende comida Eh, solo me va a dar más hambre Pero bueno Abrimos la puerta No hay problema ¿Vale? ¿Qué nos podemos encontrar aquí? A ver, vamos corriendo A mí me da igual todo ¿Vale? Me espanta Un sustito Chiquito Hace frío ¿Vale? Está la doña Mientras no la vea No pasa nada A ver, señora Cálmese, por favor Cálmese No me ande gimiendo, por favor, ¿eh? Relájese Eh, ¿vale? Se hizo, se evaporó ¿What the fuck? Fue polvo, no Pero señora Barra su caja Barra su bendita casa Por favor, ¿qué le cuesta? Una manita de gato No le viene mal A usted y a la casa, ¿eh? Se lo digo Eh, ver nada más Cómo tiene todo No, no, no Vale, esto me suena De que aquí hay pelea, ¿eh? Hay pelea, pero al final Si la memoria no Ya estoy cansado, ¿eh? Oh, tiene frío ¿Qué tiene, mi niño? Cállese A ver Vamos por acá ¿Qué hay? No hay nada What the fuck Ah, a lo mejor Tengo que ir al centro A ver, yo prendo El encendedor Algo tiene que haber Por acá, ¿no? ¿O no? ¿O no? Pues no, ¿eh? A ver, ¿qué tengo que hacer entonces? Tiene que haber algo, ¿no? Algo tiene que haber Aquí no hay nada A ver, no tiene pinta De que aquí haya nada, ¿eh? Y me imagino Que seguir recto Seguir recto Siempre es la clave Algo, algo Algo no estoy viendo Algo me hace falta No sé No parece haber un pasadizo Una madera floja No parece haber Y por acá Tiene que haber algún Ah, míralo Nada más Solo era seguir recto Yo dije Sigue recto Si ya Si es más que claro En este bendito juego A ver Prendemos encendedor Acá está el espejo Y aquí se viene la peleita No sé cuánto va a durar El capítulo de hoy Pero yo creo que el día de hoy Da fin la serie Da fin la serie perfectamente De hecho creo que ya Pelea y ya acaba el juego ¿No? Pues bueno Pensé que iba a durar más Bueno, la verdad es que no sé Así que mejor me callo Un videito de 10 minutos Por lo menos, ¿no? Por favor Hay que morir intencionalmente Contra esta señora, ¿eh? Hay que morir intencionalmente Con esta señora No crean que lo voy a hacer A propósito, ¿no es cierto? A ver, ¿uno? Vale La flasheamos en toda la cara La dejamos ciega Vale, se va Y... Perfecto Yo agarro el espejo de nuevo A ver, señora Cálmese, por favor No le voy a hacer nada Lo único que quiero Lo único que quiero hacer Es que usted se vea en el espejo Quiero que se dé cuenta Que necesita una manita de gato Que está espantando a los vecinos ¿Vale? A ver, señora Relájese Relájese A ver, flasheas en toda la cara Creo que con tres debería ser más que suficiente Si no mal recuerdo También te digo A ver, tomamos de nuevo el espejito Espejito, espejito Dime quién es la hermosa de este juego Pues claro La jefe final, ¿no? Hacemos el baile, ¿no? Hacemos el baile A ver, para de donde nos salga No haya problemas A ver, señora Eh, ole Relájese Eh, pale Relájese, relájese No me vea así, ¿eh? Onda, onda, onda Vale, ahí está Vale Creo que debería ser suficiente No Sigue bien Bueno, perfecto Que llegan los diez minutos del capítulo Yo soy totalmente de acuerdo con usted, señora A ver Eh, vámonos para acá Ay, córrele, córrele Hijo de tu madre Vale Porque si no nos metemos en la luz No lo puedo reflejar Eh, la luz en el espejo ¿Vale? Relájese, señora Relájese A ver Con esa actitud Pero hay que concentrarnos Porque como me termino humillando a la señora Vale No pasa nada Sencillito Otra Vale Según y esto se hace hasta que se rompa el espejo ¿Vale? Eh, pues bueno Está perfecto A ver La luz aquí Eh, R Ahí está No, todavía no ¿Cuánto aguanta la señora, no? Que le he tirado veinte mil flashes de frío Ya estuviera ciego, literal Agarramos espejito Vale Que no se mueva la luz Me parece correcto ¿Vale? Ahí está Se rompe el espejo Y Otra vez el camión de la comida Cállese, por favor Por favor Estamos en el final del juego Uy Se viene Nos dio hambre Nos dio hambre Lo último que nos comimos Cuando nos dio hambre Fue una rata, eh No, fue un gnomo Fue un gnomo Cuidado, eh Ah, yo tengo que caminar Ay, no, no, no No, espera Gallo, gallina Gallo, gallina Señora Tengo hambre Está pasando el coche de la comida afuera ¿Qué quiere que yo haga? Claro, es que si me ponen un filete Me lo como, ¿no? Eh, bueno, no Relaja, eh A ver, chico No lo hagas, eh Te vas a empachar Por favor No te la comas No te la comas No, pues vamos allá, eh A ver, me acerco un poquito Tremendo cuello tiene la señora También te digo, eh A ver, señora Ay, yo no apreté nada, eh No apreté nada Tenía mucha hambre Tenía mucha hambre Que ni siquiera Que ni siquiera di click, eh Vale, recordemos Que como que no se la come O sea, como solo Como que absorbe sus poderes O algo así Quiero entender Porque el final Es bastante Bastante, bastante rico, eh La verdad Está como que absorbiendo Toda ¿Cómo decirlo? Eh Es que claro No me sé el lore del juego Puede haber algún experto que sí Y yo digo una tontería Y me funa, ¿vale? Pero Es que Tremenda cinemática Es como que estoy absorbiendo El ¿Cómo decirlo? No te encuentro la palabra Yo que Eh No me sale la palabra Pero es como si estoy absorbiendo En el alma La energía vital Eso quería decir La energía vital De De la persona En este caso De la señora En el anterior caso Del gnomo Porque recuerden Que el gnomo No nos lo comimos Ahí quedaba su cadáver Bueno, su cuerpo Y aparte En esta cinemática Me hace entender Parte de lo mismo ¿No? Por favor Espérate, espérate, espérate Espérate, pidos Pidos Pongámosle pausito tantito Yo he No me lo pauses ahí Quiero más audio Quiero más audio Quiero más audio Quiero más audio Lo lamento Pero quiero más audio Quita el mouse, yo he Gracias Ve nada más Como caen ante mí, eh Es que los traigo Rendido a mis pies, eh A ver, señora Yo lo entiendo Yo lo entiendo, señora Impone respeto Este hijo de su madre A ver No, no, no Es que esta escena Por más veces que la vea Me parece increíble Me parece increíble No hablo Pero es que Madre mía La escena A mí me gusta mucho Esta escena Creo que ahorita se abrió Unas escaleras Hacia el infinito ¿No? Si también Me voy a no me fue Me voy a quedar ciego No, en verdad Me voy a quedar ciego Si me está pegando Bastante De hecho creo que hasta me cambió La iluminación Mira, buena iluminación Por fin Nos la proporciona Little Nightmares Bueno Pues sin más que decir Ahí va otra serie Little Nightmares Al canal Disculpen Este capítulo Se tenía que haber subido El día domingo Pero bueno Me agarró mucha chamba Ya saben que yo trabajo Aparte del canal Obviamente el canal No me da dinero Entonces hay que chambear Lo hago por diversión Y bueno Aquí está El final Espero Les haya gustado la serie Les haya entretenido Y nos vemos Pues en una nueva serie Con más Vamos a esperar a que termine No sé si faltan los créditos Según yo no hay escenas Post créditos Así que cuando empiecen A salir los créditos Pues bueno Acabamos Mira hay un gnomo ¿Se va con nosotros el gnomo? Ah pues si eh No Solo nos ve Adiós gnomo Perdóname por comerme a tu compa Que tenía un hambre No Estaba bien hambriado Yo lo siento mucho Pero bueno Pues bueno Parece que esto fue todo La verdad es que pensé Que el capítulo Se iba a alargar más Así que bueno 10 minutitos nos han quedado Sin nada más que decir Nos vemos en una nueva serie No sé si de terror O de qué Pero bueno Hasta la próxima